Recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. Esta es la historia. Mi nombre es Raya. ¡Oh, poderosa Sisu! ¿Quién dijo eso? En serio te necesitamos. No confías en nadie. Solo tienes que dar el primer paso. Cambié de forma. ¿Los dragones pueden hacer eso? Mira lo cerca que están. Tres, dos. Necesitamos nuestros prismacolor. Blanco puro, negro, también azul ultramar, azul talo, azul cielo, azul celeste, rosado, lila. Y van a comenzar en su sketch haciendo un círculo. Y vamos a dibujar los ojos primero. Pero tratamos de que sean del mismo tamaño y también que estén rasgados. Hacen un círculo primero y después le dan forma. Borran los excesos y también se pueden ayudar con la regla como le hago yo. Mido casi los tamaños del iris y también del ojo para que me queden iguales y no esté muy chueco. También pueden ayudarse con las figuras geométricas del círculo. Es muy importante. Hacen un círculo y después le dan la forma rasgadita al iris. También al ojo y algo así me quedó el punto de luz. Borran todos los excesos. Ya saben que yo siempre me equivoco. Y ahí tengo mi goma enorme a la mano. Esa la compré especial. Es para pasteles. Búsquela. Se llama borrador para arte. Y también goma moldeable. Esas son perfectas para borrar todo esto. Y también el lápiz lo borra en un segundo. No queda nada. Entonces también dibujan la nariz. Y la boca ayudándonos del círculo. Está súper fácil. Vean, hacemos la nariz y también los cuernos aquí arribita de su ceja. También un poco de los cabellos los vamos a empezar a dibujar. Y con el círculo súper sencillo hacemos la quijada y también su cachetito. Y queda súper padre la cabeza. No necesitamos otras figuras porque el círculo adaptó muy bien también. Aquí vamos a empezar a dibujar ya los pelitos. Y todos los cabellos que tiene muchísimos en la parte de su pecho. Vamos a tratar de hacerlos todos en secciones diferentes. Acuérdense de las posiciones del cabello que vayan onduladitos. No estén solo para abajo o para los lados. Y algo así me quedó este dibujo. Vamos a empezar con el color. Voy a empezar con gris azul talo. Tantito gris oscuro. Y vamos a delinear también su ojo con negro. Como un delineado de gato. Pero no tanto de gato. Y es dragona. Y vamos a empezar con el lila, el morado y también un poquito de magenta en el iris. Mezclamos y con blanco también hacemos detalles. El punto de luz y la pupila color negro. Acuérdense. Es súper sencillo. No necesitan tantos. Bueno, sí un poquito en el color lila, magenta y un poquito de blanco en el iris. Pero lo demás es completamente negro. Y vamos a aplicar también azul talo, azul aqua, azul celeste. Y esos tres los vamos a empezar a mezclar. Azul talo como base. Vean. Primero mezclé el azul talo. Y después voy a agregar otros zonos un poquito más oscuros para hacer sombras. Y también con el gris. También necesito el gris para unas sombras por aquí. Aquí estoy mezclando azul aqua y también azul celeste. Estos dos nada más los mezclo con el azul talo. Y si quieren también pueden mezclar un poquito de blanco para que todo esto se vaya adaptando bien. Y también que el dedo nos ayuda muchísimo a difuminar o con sus difuminos. Si no les gusta tanto usar los dedos. A mí sí me gusta. Me acostumbré ya mucho y a veces no me gustan los difuminos. Pero si quieren también los pueden utilizar. Son buenísimos para lugares muy pequeñitos. Aquí en la nariz también sombra. Vean. Primero azul celeste, azul talo y también un poquito de gris. Y vamos a marcar también los huellitos de su nariz. Y unas luces por aquí alrededor de la nariz para que se vea bonito. Y en la boca vamos a remarcar también. Pero primero necesitamos muchos pelitos. Y los pelitos los voy a marcar con azul talo y luego con un poquito de blanco puro. Porque es muy brillante esa tonalidad en sus pelos. También la ceja la voy a marcar con un poquito de azul índigo y también un poquito de color negro. Y vamos a empezar a detallar más pelitos en todo el rostro. En la boca remarqué con un poquito de azul. Y después vamos a mezclarlo y vamos a marcarla con negro nada más. Algo así. Y se ve hermosa. Me encanta ya nada más cómo se ve esa cara. Recuerden que yo relleno primero los colores. Y después voy detallando las partes de la cabeza y los cabellos y todo eso. Las cejas, las pestañas. Aquí ella tiene unas pestañas súper largas. Tratemos de hacerlas los cuernos con azul, azul índigo. Y después unos toques de blanco también. Y vamos a marcar esas como formas que tiene como raspadas en sus cuernos. Son como unos detalles como tipo mandala. Se ve padrísimo eso. Y voy a empezar con los cabellos también. Voy a mezclar los mismos tonos azul talo, azul aqua, azul celeste y también un poquito de azul índigo en las sombras. Y voy a empezar rellenando de color y después haciendo muchos cabellitos. Este personaje tiene mucho pelo entonces nos vamos a tratar de calmar. Yo la verdad es que necesitaba apurarme. Y también mezclaba los cabellos con color lila, ¿verón? Aquí vamos a empezar a mezclar el lila, el morado, el azul aqua, el azul talo. Y empezamos también con rosa. Lo pueden mezclar porque tiene muchos tonos rosas también. Se ve hermoso ese cabello. Me encanta. No sé si saben, pero de todos esos tonos de este personaje sí son mis favoritos. Por eso empecé con él. Es mi pecado. Pero es que estos tonos, el azul aqua, el turquesa, la rosa, me encanta. Son mis colores favoritos en todo el mundo. Entonces vamos a mezclar eso. Vean aquí otra vez el color turquesa también para sombras. Azul índigo, también azul ultramar en algunas de las sombras por aquí en el cabello. Y lo demás es azul talo, azul celeste, también aqua, morado y rosado. Y los mezclamos. Y después con el blanco puro van a ser muchos cabellos en diferentes posiciones. Las luces, lo que le va a dar el toque al cabello. Aunque de repente ahí no me salía muy bien que digamos. Porque lo hice muy rápido. Pero en general me gustó el resultado. Ya saben que yo no soy una fotocopiadora que los dejo igualitos a la foto o a la referencia. A mí me gusta también adaptarle a mis formas. Y creo que ustedes también deben de hacer eso con sus dibujos. Si quieren hacer esto, intenten hacer y cambiar todos los colores. Si no les gustan esos colores, pueden cambiarlos. Vean aquí hay sombra también con azul aqua. Y aquí mezclé azul índigo y azul ultramar porque hay más sombra abajo en el cuello. Y también pueden utilizar el azul ultramar, el índigo y mezclarlos. Y empezar a hacer muchas luces también con el morado. Aquí vean como aplico el morado también. Estoy haciendo el fondo primero y después como trabajo con mis pasteles me gusta más. Es más fácil para mí. También pueden rellenar todo esto con prismacolor. Hacerlo poco a poquito. El prismacolor se trabaja diferente. Díganme si quieren que haga más personajes con prismacolor. Aunque de verdad se pasan porque si no han visto mis videos de hace añésimos, me las pasaba haciendo puros prismacolor. Y ahí me tardaba yo los años. No tenía nada que hacer. Ni trabajo tampoco. Entonces me la pasaba haciendo puros dibujos con prismacolor. Y era de que todo un día completo haciendo un dibujo y más días. Y bueno, aquí ya le meto más velocidad. Pero se ve muy padre. Me gustan mucho los pasteles y la mezcla de los dos. Ustedes díganme qué opinan si ya lo intentaron. Mezclen rosado. Vean aquí también los pelitos en diferentes posiciones. Aquí uno está más hacia la izquierda. Y hay otros mechones que están un poco más a la derecha y se van ondulando también. No todos están hacia abajo y todos hacia arriba. Todos tienen forma y todos tienen vida. Y también es como el viento que los está empujando. Acuérdense también agregar eso a sus dibujos. Imagínense el aire. También imagínense la luz de dónde viene. En dónde está la sombra. Y todo eso les da el toque a sus dibujos. No nada más se trata de copiar una foto. También se trata de que se imaginen cómo está el personaje. En dónde está. Qué está haciendo. En dónde está la luz y la sombra. Y todas esas cosas son muy importantes para que nuestro dibujo quede hermoso. Y se parezca bastante a la referencia. Porque obviamente las referencias tienen un propósito. Tienen toda su atmósfera. Hay luz. Hay sombra. Y hay hasta a veces escenarios. Y eso es lo que tenemos que imaginarnos también nosotros. Nosotros no somos fotocopiadoras. Todos los sacamos igual. Así que hay que tener cuidado y paciencia. También con estos pelitos de aquí. Y vean el blanco puro nos ayuda a hacer más pelaje vibrante. Y primero las sombras. Primero los colores. Aquí mezclé un poco de azul índigo. Azul aqua. Y después azul talo. Y también lila. Y el rosado primero. Y voy a hacer las secciones de cabellitos. Primero rellené de color. Y voy a empezar con las secciones de cabellos. Donde hay sombras. Por acá hay otros pelitos hacia abajo. Unos hacia la izquierda. Otros hacia la derecha. Unos se van haciendo ondulados. Y vamos a empezar con los tonos del azul talo. Vamos a empezar a hacer el pelitos. También con el cuchillo de arte. Con unas tijeras. O con algo. Le empiezan a rascar también. Le sacan algunos cabellos más delgaditos. Aunque este personaje tiene unos cabellos muy gruesos. Nos ayudan los pasteles. Porque son perfectos. Y también los Prismacolor nos ayudan. Porque también si los tenemos un poco chatos. Son perfectos para hacer algunos pelitos por ahí sueltos. Y el blanco puro después. Con los cabellos más gruesos. Y más blancos. Y al final ya algunos detalles por aquí. Con tonos aqua. Y también el blanco puro. Y listo. Ya casi terminó el personaje. Pero falta el fondo. Si lo quieren dejar así. También lo pueden dejar así. Aunque a mí ya me gusta mucho hacer fondo. Ya saben ustedes. Voy a mezclar lila, azul ultramar. Y también un azul talo. Pero un azul más oscuro. Y voy a empezar a mezclar esto. También el rosa. Y el color lila. Y el morado también para unas sombras. Aquí estoy mezclando el rosa. Y también el morado. Voy a empezar con todo el fondo. Y después de esto. Vamos a hacer algunas luces. Y unas nubes por ahí. Con el blanco puro nada más. Empiezan a aplicar un poco del color. Difuminan las nubecitas un poco. Algo así. Vean. Este detalle. Y mientras más blanco apliquen en las nubes. Dependiendo donde hay luz. Se ve más padre y más real. Pero es tampoco la gran cosa del realismo. Y también podrían aplicar un poco de amarillo. Y se vería más bonito. Pero yo a mí se me olvidó. Qué onda conmigo. Entonces. Eso es todo lo que hacemos. Espero que les haya gustado el dibujo de Sisu. Y lo intenten hacer. Está súper bonita. Y me encantan los colores de este personaje. Que sigue. Raya. Gracias por ver el video.